¡Arabare a mi Señor! ¡Arabare! ¡Arabare! ¡Arabare a mi Señor! ¡Todos unidos, juntos cantemos! ¡Gloria al caravanzas al Señor! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu y Amor! ¡Arabare! 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 ¡Arab ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Cristo! Eso, muy bien. Le damos gracias al Señor por esta gran alabanza, por tenerlos a cada uno de ustedes aquí, celebrando, viviendo y forzando este jubileo de 50 años. ¡Un aplauso más grande al Señor! Muy bien, entonces, gloria a Dios, esperamos por ella mañana que nos regala, invitamos a nuestros hermanos de la región norte, que en este minuto nos van a acompañar a dirigir nuestra oración. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un aplauso para los hermanos del norte! ¡Un aplauso para los hermanos del norte! Entonces, ¡Muy buenos días! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Dios su nombre! ¡Gloria! ¡Dios su nombre! ¡Gloria! ¡Amén, amén! ¿Cuántos de los que estamos acá nos declaramos hijos del Rey? y como somos hijos del rey hoy en la mañana vamos a darle la gloria a Dios porque no importa las condiciones que hayamos venido no importa las condiciones que hemos estado hoy en la noche no importa nada porque él sigue siendo el rey no importando nuestras circunstancias así que yo los voy a invitar a que se pongan de pie porque él es el rey por sobre todas las cosas por sobre toda circunstancia por sobre todo problema por sobre toda enfermedad por sobre toda crisis él es el rey y él se merece lo mejor de nosotros adorando al espíritu y en verdad en la condición insisto en que estamos hoy vamos a darle la gloria al que se lo merece todo al que le da sentido a nuestra vida aquel que lo dio y está locamente enamorado por nosotros y se desporta por amor todos los días todos los días aunque a veces no lo veamos yo lo invito a que nos coloquemos en el nombre del Padre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo les invito con este canto a que nos sumerjamos más profundamente tú in alto más adentro porque ya empezamos con el avivamiento vamos a empezar a elevar nuestra oración porque una de las características de nosotros como carismáticos es que somos audibles audibles eso también es la diferencia así que yo les invito a que partamos con un canto y hagamos oración porque esta no la hace la zona norte sino que la hacemos todos los que tenemos el ADN del Espíritu Santo en nuestras venas y en nuestro corazón el que se la sepa va a cantar con el coro esta la hacemos todas Dime a la mar a Dios Dime a la mar su nombre Dime a la mar a Dios Dime a la mar Dime a la mar su nombre Dime a la mar Marta a Dios que me gustó perdido a mi vida en un día muy especial cambió mi corazón por un nuevo corazón esa es la razón por la que vivo Porque vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Por fuego corazón y se esplazón, por la que digo que es, vine a alabar a Dios. El vino a mi vida, el vino a mi vida, en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón y esa es la razón por la que digo que es, vine a alabar a Dios. En esta mañana, Señor, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos la gloria, te amamos la honra. Que se escuche el himno. Alabar a Dios. Que quito sea, Señor. Vanta cantando, anda, alabándole tú con mi boca. Como renovado, que todos los días creímos el pece con peces en nuestra vida para enfrentar los problemas, para darle para adelante a la vida. Te alabamos, Señor, y bendecimos en esta mañana. Te alabamos, Señor, por este sol, te alabamos, Señor, por este lugar, te alabamos, Señor, por estar en los traídos, en bus, en vehículos, en avión, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, y damos la gloria, porque ha dicho los caminos, para educarnos, pusiste un dinero. Te alabamos, Señor, te bendecimos en nuestros trabajos. Te alabamos, Señor, por nuestra familia. Te alabamos, Señor. Vamos, dile tú con quien quiere saludar a Dios en esta mañana. Esta oración la hacemos todos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, te bendigo. Te alabamos las gracias, Señor, por el desayuno, por el pan. Te alabamos, Señor. Si no alcancé a tomar el desayuno, te alabo, Señor, porque sé que tú me alimentas. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te bendigo, Señor, por todos los hermanos que hoy día he podido ver. Te alabo y te bendigo, porque ha sido un encuentro donde he podido ver rostros que no solamente convertido en Zoom, sino que hoy día he podido dar un abrazo. Te alabo, Señor, y te bendigo. Bendito eres, Señor. Tu nombre es santo. Es digno de toda la alza, Señor. Grande eres. Grande eres, Señor. Y cuento tus maravillas con mis amigos, con mi trabajo, en mi deporte. Cuento lo grandioso que tú eres, Señor. Bendito, alabado, 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 sea, Señor. Bendito, bendito, bendito. Vamos. Dígale. Dígale a Dios. Arrebate, arrebate la Escritura. Arrebate el lema que tiene su credencial. Arrebate el lema de este encuentro para usted. Abre mi boca, Señor. Abre mi boca. Bendito sea, Señor. Te alabo por la enfermedad que tengo. Te alabo, Señor. Te alabo por la crisis que estoy pasando. Te alabo, Señor. Aunque sea de loco, alabarte. Te alabo, Señor. Te alabo en medio de mi crisis económica. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. En medio de mi dificultad, Señor, aquí estoy alabándote. Porque las fuerzas me vienen de ti. Te alabo, Señor. Bendito, 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 bendito que eres, Señor. Bendito, 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 bendito. Bendito, 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 bendito Santo, 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 Santo Y alabajo señor por el tratamiento que estoy viviendo da nuevo Señor bendito eres Señor levanten mis manos Cierro mis ojos